Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, sigue asombrando a los científicos con sus numerosos misterios y fenómenos inusuales. Con cada nuevo descubrimiento, los astrónomos profundizan su comprensión de los procesos que ocurren en su atmósfera, en sus lunas e incluso en los anillos del planeta. Uno de los fenómenos más famosos de Júpiter es la gran mancha roja, una tormenta masiva que ha cambiado de tamaño con el tiempo, y los científicos finalmente han descubierto la razón de estos cambios. Además, los investigadores han encontrado hallazgos inesperados en la atmósfera de Júpiter, donde se descubrieron estructuras previamente desconocidas, sorprendiendo a la comunidad científica. Igualmente cautivadores son los estudios de ciclones gaseosos en la atmósfera de Júpiter, que han revelado sorprendentes similitudes con las corrientes oceánicas en la Tierra. También se han observado cambios significativos en la superficie de una de las lunas de Júpiter, Europa, lo que plantea interrogantes sobre los procesos que podrían estar ocurriendo debajo de su corteza helada. Finalmente, una de las hipótesis más intrigantes sugiere que podrían existir formas de vida microscópicas en los anillos de Júpiter. Estos temas representan solo la punta del iceberg en el estudio de Júpiter, abriendo nuevos horizontes para la exploración de nuestro sistema solar y más allá. Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, ha cautivado durante mucho tiempo a los científicos con sus complejos y cambiantes fenómenos atmosféricos. Sin embargo, observaciones recientes utilizando los instrumentos científicos más avanzados y precisos han revelado nuevas estructuras previamente desconocidas en su atmósfera, lo que marca un avance significativo en el estudio de este gigante planeta. Estas estructuras no son meramente formaciones de nubes o flujos de gas que se han estudiado parcialmente antes, sino sistemas extraordinariamente complejos y multicapa. Estos sistemas incluyen varios tipos de nubes, gases y posibles compuestos químicos que interactúan entre sí para crear patrones únicos e intrincados. Estos patrones y vórtices forman sistemas dinámicos que están en constante cambio bajo la influencia de factores como la velocidad de rotación del planeta, las interacciones con su campo magnético y el calor interno de Júpiter. Anteriormente se creía que los fenómenos atmosféricos primarios y más importantes en Júpiter eran aquellos como la gran mancha roja, que ha sido estudiada durante muchas décadas y sobre la cual se ha acumulado una cantidad significativa de datos. Sin embargo, el descubrimiento de estas nuevas estructuras obliga a los científicos a replantearse las concepciones anteriores sobre la atmósfera de Júpiter. Estos últimos hallazgos sugieren que la atmósfera del planeta es mucho más dinámica y diversa de lo que se pensaba anteriormente. Las estructuras descubiertas también pueden tener un impacto significativo en la comprensión de procesos atmosféricos más grandes, como la formación de vórtices, la estabilidad de ciertas zonas climáticas y la interacción entre diferentes capas atmosféricas. Podrían tener implicaciones de gran alcance para el estudio de otros gigantes gaseosos, tanto dentro de nuestro sistema solar como más allá. Comprender cómo se forman e interactúan tales estructuras en la atmósfera de Júpiter podría arrojar luz sobre los procesos que ocurren en las atmósferas de exoplanetas y potencialmente ayudar en la búsqueda de nuevos planetas similares a los gigantes de nuestro sistema. Así, los últimos descubrimientos en el estudio de la atmósfera de Júpiter no solo amplían nuestro conocimiento sobre este planeta, sino que también abren nuevas perspectivas en astronomía y ciencia planetaria, ofreciendo numerosas preguntas y direcciones nuevas para futuras investigaciones. Los ciclones gaseosos que rugen en la atmósfera de Júpiter representan uno de los fenómenos más impresionantes y enigmáticos de nuestro sistema solar. A pesar de las diferencias significativas entre Júpiter y la Tierra, estos vórtices atmosféricos muestran una sorprendente semejanza con las corrientes oceánicas en nuestro planeta. Estudios recientes han revelado que los gigantescos vórtices en Júpiter se mueven según principios que reflejan de cerca a los que gobiernan el comportamiento de las corrientes oceánicas en la Tierra. Uno de los factores clave que influye en el movimiento de tanto las corrientes oceánicas como los vórtices de gas es la fuerza de rotación del planeta. Esta fuerza, conocida como el efecto Coriolis, provoca que los flujos en ambos planetas adquieran una forma espiral característica. En Júpiter, este efecto es particularmente pronunciado debido a su alta velocidad de rotación y su masiva atmósfera. Los vórtices formados como resultado de estos procesos pueden alcanzar tamaños enormes, a veces comparables a las dimensiones de continentes enteros en la Tierra. La gravedad también desempeña un papel crucial en la formación y el impulso de estos vórtices. En la Tierra, la gravedad influye en la distribución del calor en los océanos y la formación de corrientes mayores como la corriente del Golfo. En Júpiter, aunque la gravedad es decenas de veces más fuerte, opera bajo principios similares, generando poderosos flujos de gas que transportan energía y materia a través de la atmósfera. Los investigadores han descubierto que los vórtices en la atmósfera de Júpiter exhiben muchas características similares a las corrientes oceánicas de la Tierra. Por ejemplo, también poseen estructuras espirales que se forman bajo la influencia de la rotación del planeta y la resistencia atmosférica. Estas espirales se asemejan a tormentas gigantes en la Tierra, como los huracanes, pero en una escala mucho mayor. Además, el análisis ha demostrado que grandes estructuras atmosféricas en Júpiter pueden mantener su estabilidad durante muchos años, al igual que la persistencia de algunas corrientes oceánicas en la Tierra. Estos descubrimientos han llevado a los científicos a hipotetizar que procesos similares podrían ocurrir en otros planetas con atmósferas densas, independientemente de su tamaño o composición. Júpiter, con sus gigantescos vórtices y atmósfera dinámica, sirve como un laboratorio natural donde se pueden observar en acción los principios fundamentales de la dinámica de fluidos. Comprender estos procesos es crucial no solo para el estudio de Júpiter, sino también para una comprensión más amplia de la física de fluidos. Estas investigaciones ayudan a expandir nuestro conocimiento sobre cómo funcionan los sistemas atmosféricos y oceánicos en otros planetas y pueden conducir a nuevos descubrimientos en exoplanetología. En última instancia, también podrían arrojar luz sobre la dinámica atmosférica en la Tierra, contribuyendo a la mejora de los modelos climáticos y la previsión meteorológica más precisa. Una de las lunas más grandes de Júpiter, Europa, ha vuelto a captar la atención de la comunidad científica tras el descubrimiento de cambios significativos en su superficie helada. Estos cambios, que incluyen la aparición de nuevas grietas y áreas de hielo fresco, indican la presencia de procesos activos que ocurren bajo su corteza helada. Los científicos han sospechado durante mucho tiempo que debajo de la superficie de Europa se encuentra un vasto océano de agua líquida, protegido de las duras condiciones del espacio por una gruesa capa de hielo. Observaciones recientes han reforzado estas sospechas, destacando la posibilidad de que este océano subterráneo sea mucho más dinámico y activo de lo que se creía anteriormente. La aparición de nuevas grietas y alteraciones en la estructura del hielo pueden ser el resultado de la actividad tectónica asociada con el movimiento de masas de agua debajo de la superficie. Al igual que las placas tectónicas de la Tierra se desplazan y crean fallas, el movimiento del agua debajo del hielo de Europa podría llevar a la formación de fracturas en la superficie. Estos cambios también podrían sugerir la posibilidad de actividad volcánica en el fondo del océano subterráneo. Si tales procesos están ocurriendo, podrían crear fuentes de calor y elementos químicos esenciales para el mantenimiento de la vida. Estos nuevos hallazgos intensifican el interés en la posibilidad de vida en Europa. Un océano protegido de la radiación y las temperaturas extremas por una gruesa capa de hielo podría ser un entorno ideal para formas de vida microbianas o incluso más complejas. En la Tierra se han encontrado extremófilos similares en los lugares más inhóspitos, como las fuentes hidrotermales de las profundidades marinas, lo que aumenta la probabilidad de que también exista vida en Europa. En respuesta a estos descubrimientos, los científicos están planeando nuevas misiones para estudiar la estructura interna de Europa con mayor detalle. Misiones como la próxima Europa Clipper de la NASA están dirigidas a realizar mediciones precisas para comprender mejor la composición y dinámica del océano subterráneo. Uno de los principales objetivos será determinar la naturaleza de las fuentes de calor que podrían mantener el agua líquida debajo del grueso hielo. Utilizando radar y otros métodos geofísicos, los investigadores esperan obtener datos más precisos sobre el grosor de la capa de hielo, la profundidad del océano y la posible actividad volcánica. Estas investigaciones tienen el potencial de arrojar luz sobre los procesos fundamentales que ocurren dentro del interior de Europa. Los resultados podrían tener un impacto profundo en nuestra comprensión de la posibilidad de vida más allá de la Tierra. Además, ayudarán a expandir nuestro conocimiento sobre cómo podrían ocurrir procesos similares en otros cuerpos helados, dentro del sistema solar y más allá, convirtiendo a Europa en un objetivo clave en la búsqueda de vida en el universo. Así, el estudio continuo de Europa promete no solo desentrañar los misterios de esta luna helada de Júpiter, sino también acercarnos a responder una de las preguntas más profundas de la humanidad. ¿Existe vida más allá de la Tierra? Los anillos de Júpiter, aunque menos prominentes en comparación con los majestuosos anillos de Saturno, se están convirtiendo en un tema cada vez más intrigante para el estudio y la investigación. A diferencia de los densos y brillantes anillos de Saturno, los anillos de Júpiter están compuestos por polvo fino y pequeñas partículas de hielo que están en constante interacción con el poderoso campo magnético del planeta y sus numerosas lunas. Estas interacciones crean condiciones únicas que algunos científicos creen que podrían potencialmente soportar formas de vida microscópicas. Una de las hipótesis que se están discutiendo activamente en los círculos científicos es la posibilidad de que los anillos de Júpiter puedan albergar formas de vida microbiana exótica similares a las que se encuentran en ambientes extremos en la Tierra. Por ejemplo, se han descubierto organismos en los respiraderos hidrotermales de las profundidades del océano que pueden sobrevivir bajo temperaturas y presiones extremas, lejos de la luz solar. Las condiciones en los anillos de Júpiter también podrían ser extremas, pero potencialmente adecuadas para procesos biológicos específicos. El campo magnético de Júpiter, uno de los más poderosos del sistema solar, desempeña un papel crucial en la creación de estas condiciones únicas. Puede generar varios flujos de energía, incluidas radiaciones y ondas electromagnéticas, capaces de iniciar reacciones químicas complejas. Estas reacciones, a su vez, podrían producir moléculas orgánicas o incluso sostener formas de vida primitivas. Se han observado procesos similares en entornos de laboratorio en la Tierra, lo que hace que la hipótesis de la posible vida en los anillos de Júpiter no sea tan descabellada como podría parecer. Sin embargo, es importante señalar que esto sigue siendo solo una hipótesis, y queda mucho trabajo por hacer para confirmar o refutar la posibilidad de vida en condiciones tan extremas. Un paso importante en esta dirección serán las misiones espaciales, planificadas, como la Europa Clipper y otras, que recopilarán datos sobre las lunas y el entorno circundante de Júpiter, incluidos sus anillos. Estas misiones permitirán un estudio detallado de la composición de los anillos, su interacción con el campo magnético y los posibles procesos químicos que ocurren dentro de ellos. Los datos recopilados podrían ser cruciales para comprender cuán diversa podría ser la vida en el sistema solar y qué formas podría adoptar en los lugares más inesperados. El estudio de los anillos de Júpiter no solo ayudará a resolver los misterios de Júpiter y su entorno, sino que también proporcionará un nuevo impulso en la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Si la vida microscópica puede existir en condiciones tan inusuales, ampliaría significativamente nuestra comprensión de los posibles hábitats para la vida en el universo. Así, la exploración de los anillos de Júpiter abre un nuevo capítulo en la astrobiología y la búsqueda de vida en el espacio. Estos estudios nos ayudarán a comprender mejor qué condiciones son realmente necesarias para la vida y cómo puede adaptarse a varios entornos extremos, acercándonos en última instancia al descubrimiento de vida más allá de nuestro planeta. La gran mancha roja, GRS, por sus siglas en inglés, en Júpiter, uno de los fenómenos más reconocibles y misteriosos del sistema solar, ha cautivado a los astrónomos durante siglos. Esta tormenta atmosférica masiva, más grande que la Tierra, sigue siendo activa y poderosa, pero las últimas décadas han visto una reducción notable en su tamaño. Este fenómeno no solo asombra, sino que también plantea numerosas preguntas entre los científicos que están ansiosos por comprender las razones detrás de estos cambios. Estudios recientes han proporcionado valiosos conocimientos sobre los mecanismos que pueden estar detrás de la reducción de la GRS. Una de las principales causas de este fenómeno es la alteración en las corrientes atmosféricas de Júpiter. Estas poderosas corrientes, conocidas como vientos sonales, se mueven a altas velocidades y juegan un papel crucial en el mantenimiento de la energía de la tormenta gigante. Durante mucho tiempo, estas corrientes suministraron energía a la GRS, manteniendo su enorme tamaño e intensidad. Sin embargo, en las últimas décadas, los científicos han observado cambios en la dirección e intensidad de estas corrientes atmosféricas. Como resultado, la cantidad de energía que llega a la tormenta ha disminuido, lo que ha llevado a su contracción gradual. Otro factor que contribuye al encogimiento de la GRS podría ser la fricción interna causada por los movimientos turbulentos dentro de la tormenta misma. Estos procesos turbulentos conducen a una pérdida de energía que anteriormente se utilizaba para mantener la estabilidad y el poder de la tormenta. La fricción interna parece tener un impacto significativo en los cambios actuales observados en la estructura de la GRS. A pesar de esto, la tormenta aún conserva una considerable cantidad de energía y continúa siendo uno de los fenómenos atmosféricos más poderosos del sistema solar. Los científicos continúan monitoreando de cerca la evolución de la gran mancha roja, esforzándose por obtener una comprensión más profunda de las consecuencias a largo plazo que podrían implicar los cambios actuales. Es importante destacar que la dinámica atmosférica de Júpiter es extraordinariamente compleja y depende de numerosos factores, incluidas las interacciones con otras formaciones atmosféricas, los cambios en la composición química de la atmósfera y los procesos térmicos internos que ocurren dentro del interior del planeta. Una de las preguntas clave que los investigadores están tratando de responder es, ¿cuánto tiempo puede la GRS mantener su actividad y qué procesos determinarán su futura evolución? Mientras que algunas predicciones sugieren que la tormenta puede continuar reduciéndose, otros científicos especulan que la GRS podría estabilizarse en una nueva escala más pequeña, conservando su estructura característica. Además, los estudios de la GRS tienen implicaciones más amplias para comprender los principios generales de la formación y evolución de tormentas en gigantes gaseosos. Este conocimiento puede aplicarse al estudio de fenómenos similares en otros planetas, tanto dentro de nuestro sistema solar como más allá. Así, las observaciones de la gran mancha roja siguen siendo un área vital de investigación científica, arrojando luz sobre muchos aspectos de la ciencia planetaria y la dinámica atmosférica. La reducción de la GRS sirve como un recordatorio de que incluso los fenómenos más estables y duraderos en el universo están sujetos a cambios, y nuestra comprensión de ellos puede evolucionar significativamente a medida que se acumulan nuevos datos y conocimientos. Júpiter, con sus fenómenos misteriosos y vastas oportunidades de exploración, sigue siendo uno de los planetas más cautivadores del sistema solar. Cada nuevo descubrimiento, ya sea desentrañando los misterios de la gran mancha roja, descubriendo estructuras inesperadas en la atmósfera, encontrando similitudes entre los ciclones gaseosos y los océanos de la Tierra, observando cambios en la superficie de Europa, o formulando hipótesis sobre la vida potencial en los anillos del planeta, nos acerca a una mejor comprensión no solo de Júpiter, sino también de las leyes fundamentales que gobiernan nuestro universo. La investigación continúa, y aún más descubrimientos asombrosos nos esperan, los cuales pueden remodelar nuestra percepción de la vida y el cosmos. Si quieres mantenerte actualizado sobre las últimas noticias y descubrimientos en astronomía y el espacio, no olvides suscribirte a nuestro canal. Juntos, emprenderemos este emocionante viaje a través de la inmensidad del universo.